Ingeniería comercial. La carrera forma profesionales altamente preparados para la gestión, análisis y resolución de problemas en economía y negocios, aportando en forma decisiva al desarrollo y transformación de todo tipo de organizaciones. A través de una renovada malla con tres menciones, administración, economía y emprendimiento, formamos profesionales altamente preparados, con especial énfasis en la ciencia de datos y habilidades tecnológicas, sumado al desarrollo de habilidades gerenciales de comunicación, trabajo en equipo y liderazgo. La carrera busca desarrollar profesionales con una mirada estratégica respecto a su futuro, en base a la creación de un portafolio electrónico de proyectos que muestra su evolución a lo largo de la carrera, en lugar de un examen de título o tesis tradicional. Nuestra malla les otorga las habilidades analíticas de negocios para mantenerse competitivos a través de la capacidad de transformar los datos en conocimientos para sus empresas y convertirse en líderes de la transformación digital. La mención de emprendimiento es la única en el país basada en el transformador modelo de Pro Academia de TAMK Finlandia, que permite aprender a través del desarrollo de proyectos en equipo durante los últimos dos años de carrera y desarrollar una capacidad única de liderar equipos diversos en torno a proyectos de alto impacto. Además, hemos adaptado la malla para que nuestros y nuestras estudiantes puedan optar a un magíster de un año de duración, lo que les permitiría convalidar los cursos de quinto año. Podrán elegir entre cuatro opciones, magíster en finanzas, en personas y organizaciones, en marketing y en gestión de negocios digitales, que junto a la especialización de economía y emprendimiento basado en equipos da una competitiva salida al mercado. Los ingenieros e ingenieras comerciales de la UDP son profesionales capaces de enfrentar los complejos desafíos de un futuro diverso, incierto y donde los problemas requieren soluciones integrales y colaborativas.